No puedes darte por vencido, tú mismo te comprometiste a seguir ese sueño, con fuerza, con fuerza, muy bien, no te rindas, no permitas que acaben con tu sueño aquí mismo, que acaso por todo lo que entrenaste fue para nada, acaso por todo lo que luchaste fue en vano, vas a dejar que se acabe aquí, Eres un maldito cobarde, demuéstrame de lo que eres capaz, demuéstrale el mundo de lo que eres capaz, puedes seguir, puedes seguir, ya veo, así que, aquí se termina la decisión que habías tomado, adelante puedes lograrlo, Pase lo que pase, y al fin y al cabo, lo único que puedes hacer, es avanzar, vamos, vamos, tú puedes, cuando sientas que vas a rendirte, cuando sientas que vas a caer, recuerda porque empezaste, Yo confío en ti soldado, vamos, 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 y así como hay gente que te quiere ver caer, hay gente que te queremos ver triunfar, enorgullécelos, tú puedes soldado, vamos, vamos, no te rindas, no te rindas, no te rindas, El dolor que sientes hoy, es la fuerza que sentirás mañana, el resto te lo dejo a ti soldado.